¿Qué se tendría que hacer con esos 5 billones de pesos que le repartieron a los más ricos que por más que han generado empleo no necesitan de ese subsidio? A los taxistas que estén agremiados, a los pequeños agricultores, a los pequeños hoteles, a los pequeños restaurantes, a las pequeñas panaderías, a los pequeños negocios, a esos pequeños que son realmente los que generan el trabajo nacional, a esos tenía que estar dirigido el apoyo del Estado. Quiero comentarles que con esos 5 billones que repartió Duque entre los ricos, alcanzaba y sobraba para implementar una renta básica como lo he venido proponiendo desde hace rato. Con esa renta básica impulsamos el consumo desde la base y si hay consumo tiene que haber producción y si hay producción tiene que haber transformación, hay más empleo, más recaudo y se empieza la reactivación de la economía.